Bueno, comencemos con el loncho de Leilani y aquí ya le metí agua calientita para que se vaya calentando el termo. Miren qué bonito. Aquí en este le vamos a poner su agua fría ya que lo mantiene frío por unas 6-5 horas. Y bueno, hoy se va a estar llevando una pizzita. Le voy a abrir esto, que es la salsa. Compré estos panecitos que es como de... según para sándwich, pero a mí se me hizo bien para hacerle la pizzita. Solo se va a estar llevando una, pero yo quiero hacer otra para mí, para ver cómo le va a saber a ella. Este tomate ya viene preparado como para ese tipo de salsa de pizza. Y quesito, más quesito. Vamos a ponerlo en estos minis, minis, de peronis. Llevamos al horno. Y por mientras que sale eso, en este botecito le voy a agregar la cápsula. ¡Ay! En este topecito le vamos a estar poniendo unas fresitas. Y miren, a estas fresitas les voy a estar agregando este palillito. ¡Ay, qué bonitas! Ahí está. Una, dos y tres con esto. Le voy a poner una zanahoria también. Parece que esto ya está. Partimos en cuatro. Su termo ya está calientito por dentro, bien caliente. Le voy a echar, le voy a echar así la mitad de la pizzita, así. Y otro cuartito por si no se llena. Aquí le voy a poner sus dos gomitas, vitaminas. Y ahora sí, vamos a empezar todo a la lonchera. Su termito, sus uvas, su topper, su agua que diga, sus vitaminas, su quesito, jugo. ¡Eh! Si le cabe todo. Su cápsula. Y aquí del lado donde está el jugo, le voy a poner este hielito para que lo mantenga frío. Muy bien. Así es como quedó. Su vitamina es para qué. Listo. A cerrarla. Y ya está lista para que se lleve a la escuela. ¡Ay, qué bonita! Hasta yo voy a la escuela con esto. Y aquí también le agregué su gel. Para que se ande desinfectando las manos a cada ratito. ¡Mmm, qué bonito! ¡Muana! ¡Muinta! ¡Tien que pegue! ¿Si era muana? Sí. A ver, de este lado, ¿qué tiene? ¿Nomás tiene estos tres? ¡Oh, por acá arriba tiene a Pocahontas! A ver, sí, nomás a ellas.